La altura y la armonía de la máquina te adormece, entras en una gloria cuyo único fin es terminar. Y entonces, Meyer Valdó, que es un poco despreciado, porque esos eran señoritos, tenían cicatrices de duelo. Entonces, Meyer Valdó es de un país de monos, llamado Venezuela. Bueno, lo criaron al lado de un gran lago, con sirvientas indias que lo despiojaban. Dice, ¿y tú qué haces aquí, Meyer? Y él le dice, bueno, es que en Venezuela había demasiada violencia. Y mis padres me enviaron a Alemania, para que no corriera peligro. Y entonces, ¿y qué buscas tú en el cielo? Y él le dice, iguales, porque también piensan, dicen, no, esto no es una competición de pilotos, no es una tontería. El SPAR tiene 240 caballos de fuerza y el nuestro, el teclado, tiene apenas 120. Esto es meramente un duelo por un lado de diseñador. Fokker contra Hitler. La primera cosa, y en su lugar, es un duelo de producción. No tiene sentido. Todo lo que hacemos es teatro para que las masas sientan que va a ser normal, que en un día pierdan medio millón de vidas en el son, fantaseando con nuestras hazañas. Entonces, dice Geren, que es un personaje real, fue después el jefe de la luz basa. Dice, el duelo entre héroes no tiene sentido. La utilidad del avión es masacrar poblaciones civiles. Y esa es una doctrina que se desarrolló. Masacrar poblaciones civiles. Para que el enemigo tenga que dedicar sus esfuerzos a cuidar a los heridos y a los moribundos. Esto de la heroicidad es un cuento. Pero, ¿qué era Manny? ¿Era un héroe? ¿Era un loco? No, dice Geren, un alocado. Simplemente, después que le dieron el balazo en la cabeza, perdió el sentido de la perspectiva y la proporción. Dice, entonces, siempre, simplemente, calculó más y de otra vez. Dice, no, 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 se cagó. Pero, siempre jugaba al extremo riego. En un momento, la ruleta, pues, lo he borrado. Y en eso, bueno, pasa un aeroplano. Déjame ir a derribarlo. Dice, no, 240 caballos contra 120. No tiene sentido. Que hay una corona con un mensaje. Que es un mensaje de homenaje del enemigo a Manny. Que acaba de morir. Es decir, y entonces, todos tienen ese gusto. Dice, bueno, ya estamos muertos todos. Es decir, ya estamos muertos. Vamos a perder la guerra. Va a venir la humillación. Los valientes no vamos a pasar por eso. Vamos a convertirnos en fieques. Civiles. Dice, respectivamente, ellos. Vamos a morir. No tiene sentido la vida. Y entonces, el otro dice, no, hay que resistir la humillación. Entonces, la gran preocupación es, ¿quién me ayuda a matar al perro? De Manny. El perro, el varón rojo. Y lamentablemente decían que él murió porque un fotógrafo tocó una foto antes del vuelo. Y eso era pavoso. Eso era pavoso. Y con esas consideraciones, entonces, se cierra. Dice, bueno, éramos un circo porque todos pintaban sus aviones a lo loco. Se mató el trapecillo. Dice, ya nadie volvió a hablar del varón rojo. Y aquí estamos hablando del varón rojo. Y ese mundo de locura de una troja. Además, el varón rojo fue resucitado, que se me olvidó decirlo, en una tira norteamericana de Charles Schultz, que, de origen alemán, él también, que es los Peanuts, que en español se conoce como Charlie Brown y sus amigos. Y es el perro de Charlie Brown, que es el personaje más extraordinario de esa tira, que se llama Snoopy. Y el Snoopy que se monta en la caseta donde vive como perro y sueña que está, se ponen unos lentes de esos que usaban los aviadores y sueña que está batallando con el varón rojo. Y a veces aparece en la tira una cantidad de agujeros en la casa del Snoopy porque el varón rojo lo tumbó. Y se hizo una película que se llama Snoopy contra el varón rojo, que pudo resucitar también recientemente al personaje, pero en una tira ya, una tira cósmica como la de Snoopy. Perdón. Sí. Además, la caseta de Snoopy se transforma en un camensopo, que era el avión ese que tenía el doble de caballos de fuerza que el triplano del varón rojo, que era muy bueno para ascender, pero que se le desprendían las alas en cuanto entraban picadas. En realidad, la mayor parte de las victorias del varón rojo fueron con un M.S. 119 M.S. Es un carnicero, que era un simple biplano. Lo de los triplanos es una cosa heroica inventada por la cinematografía. Pero bueno, siguiendo dentro de esto, veo que le ha dado a Vladimir por algunos de los cuentos, en realidad, que más cariño me inspiraba. Este es el otro Winsor McCay. Winsor McCay, efectivamente, es un artista. Ahí está prefigurada esa historia del ciudadano que es lo peor es que es absolutamente real. Winsor McCay es un genio que desde 1905 empieza a dibujar Little Neo in the Soul. Gloriosa página, pero hay un pequeño problema con esa página. Esa página es el retrato de lo que va a suceder en el siglo XX y en el siglo XXI. De una forma prodigiosa, Winsor McCay es un visionario que vislumbra todos los horrores venideros. Vislumbra las drogas alucinógenos. Vislumbra la zoología fantástica, los viajes interplanetarios, los proyectiles teledirigidos, las cámaras de gato. Todo eso va apareciendo. Y yo hago que McCay dibuje eso porque él tiene pesadillas espantables. Y él cree que si dibuja esas pesadillas las compura para que no ocurra. Y cuando el magnate de la prensa amarilla, William Randolph, Herlo convoca, dice usted no debe seguir dibujando eso. Yo quiero que usted me haga caricaturas dominicales tontas sobre los editoriales políticos y demás. Es que Herse tiene por entretenimiento contratar genios para aniquilar. Él no puede crearlo. Y entonces él contrata genios, escritores, etcétera, para someterlo. Pero hay otra motivación. Ritter Neum es un niño que todas las noches sueña que va al Palacio del Rey de los Sueños. Es un palacio de geometrías fantásticas que cambian. Surge de los suelos, de repente se hunde en ellos. Tiene laberintos inagotables. El tema del laberinto de Borges, por ejemplo, es sacado directamente. Allí es una cosa asombrosa. Y William Randolph Herlo está construyendo un palacio abominable, que es una parodia del Palacio del Rey de los Sueños de Williamson McKay, que es San Simeón. Él, con lo que aparece en el ciudadano King, es el mismo personaje, cambiado de nombre. Y ese monstruoso palacio que él está dibujando es una sombra del Palacio del Rey de los Sueños, que todas las noches ve el Ritter Neum. Y hay cosas prodigiosas. Ritter Neum tiene un enemigo en el sueño que cada vez que se le presenta. Él se despierta. Y entonces dice, bueno, ¿cómo puedo evitar a este enemigo que hace que yo no llegue a ver a la princesa, hija del Rey de los Sueños? Y entonces dice, bueno, disfrázate como él para que lo evada. Y entonces va el Ritter Neum al fin, al proceder, a la entrada del Palacio del Rey de los Sueños. Y se va aproximando y aproximando, y cuando ya está por trasponer y tomar la mano de la princesa, hay un espejo. Y él ve en ese espejo al enemigo que lo hace despertar. Y despierta y dice, oh, Dios mío, qué pesadilla tan extraña. Y el niño, todas las tiras terminan así. Termina con el terrible despertar del pequeño negro. Piensen ustedes si William Randolph Herk podía permitir eso. Además, McKay había hecho una ópera con ese personaje que se paseó por la ciudad de Estados Unidos. Él solo dibujaba largometrajes de dibujo animado. Hizo uno sobre el hundimiento del, no de Titanic, sino de Lusitania. Por ejemplo, hacía tiras cómicas en las cuales había casas que volaban por el espacio interplanetario. Hace viajar al pequeño Nemo al planeta Marte. El planeta Marte está dominado por un solo capitalista. Vean ustedes cómo se parece esto a lo que nos dice Porres ahora, que ocho personas tienen más dinero que la mitad de los habitantes del planeta. Y ese capitalista, entonces, es dueño de todo. El pequeño Nemo, la nave interplanetaria en que va, sofocó un incendio y salva una serie de marcianos. Y entonces le dice a otros, pero miren, estos tipos no hablan, tienen cara de tonto. Y otros le dicen, no, no son tontos. Es que como son tan pobres, no pueden comprarse las palabras y apenas pueden pagar el derecho de estar vivos. Vean ustedes. No les estoy mintiendo, ojalá no lo hubiera inventado yo, eso está en Little Nemo. Y eso era lo que William Randolph Hearst no podía tolerar. ¿Cómo era posible que alguien soñara, que alguien inventara el futuro, que alguien describiera la realidad en esos términos poéticos? Y entonces amenazan a Winston McKay y los convierten en un dibujante de caricaturas diarias sobre una realidad política enteramente mediocre. Por cierto, yo hago que esto transcurra en la cabina de un siglo, el Phantom cerca de San Simeón. San Simeón, además, es que es un palacio parecido al del Rey de los Sueños. McKay siempre tenía cabalgatas, extrañas animales de circo, payasos. Y corren por ahí una cantidad de payasos que son en realidad dirigentes políticos. Hay cantidad de girafas, de elefantes, etc. Hay que tener un zoológico privado. Todo eso sale de la tira cómica. Y entonces cuando Herb lo deja, de repente, Winston McKay se ve en el espejito de Silver Phantom, que es un Rolls Royce, y entonces comprende, dice, ¿quién es Nemo? Nemo significa nada. Pero entonces Nemo al revés es homina. Profecía. Sí. Y entonces, William Randolph Herb es nuestra, a su palacio falso, que está medio construida, medio ruir, lleno de antigüedades y todo eso. El Palacio del Rey de los Sueños, donde no puede entrar nadie, porque Nemo significa nadie, el pequeño Nemo es nadie, y de repente comprende que allí no puede entrar nadie, porque quien ha entrado es nadie. William Randolph Herb, que es el capital, el dinero, el avancelamiento, no es nadie. Y los sueños de Williamson McKay son nuestra realidad, y el futuro, y la poesía, y la vida en todas sus dimensiones. ¿Cómo no tratar de rendirle un homenaje a semejante poeta? Y el libro está lleno de todo este tipo de aproximaciones, de acercamientos a seres abominables o seres celestiales, y a otros seres intermedios entre los abominables y los celestiales. ¿Cómo es muy difícil alabar el propio queso? Yo me aproveché de que la de mira estaba alabando en unos cuentos, pero yo creo que lo que se puede hacer es leer algunas cositas muy breves para que vengan, tengan una idea de cómo anda. Contemporánea. La chica plástica. Viene en todas las tallas, en presentaciones adecuadas. Se ajusta a las proporciones ideales que la moda postula, y de acuerdo con las variaciones de ella, se modifica. Nada perturba la límpida insipidez de su mirada, alojada en su perfecta vacuidad neutralizante. Epítome de una seducción no deseante, completamente se materializa en la homogeneidad de lo externo. En forma alguna, nada desentona con el anonimato ecuánime de la epidermia. Nada desborda el prefijado límite de las apariencias. Después resulta que tantas superficies sistemáticamente recubren lo hueco. Maquillaje ambulante o imagen revelada sobre la especiante ilusión de lo inane, mera que mera, pantalla de exhibición de cinismo, se contempla sin contemplarse en el horizonte en fuga de las apariencias. Gracias. Esta es como una versión resumida de otro de los cuentos un poquito más largos, que se llama Miss. Ustedes se pueden imaginar sobre quién trata Mija. ¿Qué dice Blavio el verso cuestionamiento? Miss es una joya, de verdad que era una joya. Yo la conocí, la presenté en el aula magna, en la candidatura de Pedro León Zapata. Y ella y el cuento. Y ella y el cuento, pero el cuento como reflejo de ella. Miss comienza, cuando ella descubre su vocación, ella se sabe fea. Y ella entra en una zona prodigiosa también, en una especie de palacio del rey de los sueños. Aquí se hace una exposición en donde uno de los arquitectos, cuyo nombre no recuerdo, pero seguramente Vladimir sí, hizo una cosa llamada El Diamante. Era una gran cúpula recamada de espejo. Y de repente esa niña, que se sabe fea, mira y se ve multiplicada hasta el infinito. En vez de estrellas estaba ella. Y se da cuenta de que la seducción es una voluntad. Y de que así como su propia imagen la ha seducido ella misma, ella puede utilizar ese poder fabuloso para encargar a todos. Y dice, en ese momento me vino mi primer golpe de sangre. Es decir, la entrada en la vida fecunda, férmela. Y de aquí puede imaginarse las monstruosidades que vienen en aquella especie de existencia de autoadoración y de idolatrina de todo el mundo hacia allá. Como les dije, yo tuve la oportunidad de presentarme en la Cácerra del Humor, anunció hacer una operación monstruosa. Había un imbécil dirigido por una divaracha que dirigía el país. Y estábamos postulando la candidatura de un genio que tenía secretaria privada a una diosa. La Miss se prestó para eso. Esa cosa extraña. Aquella conspiración espantosa. Esos polos que se presentaban. Y entonces yo me acuerdo que ella estaba en aquel lío con el aula magna, se llenó. El escenario del aula magna se llenó y había gente colgada en unos andamios. Y todavía ella me dice, yo no estoy aterrado. Y dice, yo le digo, no te preocupes. La irresponsabilidad lo hace a uno de la soltura. Y salimos ahí a presentarme. Y aquello, bueno. Afortunadamente eso no paró en presidencia de la República porque nos dijo tiempo a cuenta, como dijo Pedro León Zapata, es que yo no quería ser presidente. Mi ambición es ser Armando Reverón y a eso no se llega por voto universal y secreto. Bueno. Todas las circunstancias y mucho más tienen que ver con esa especie de homenaje al narcisismo, que es la cuestión de la misma. Seguimos dentro de algunas de estas cosas. Vamos a ver qué se encuentra por aquí. Yo he marcado casi al azar. Devorador. Pero devorador es demasiado terrible. Mejor que lo devoren ustedes o que él los devore a ustedes porque era un personaje como de esa índole. Fíjense. Hay un texto que surge aquí por azar que se llama Todos los amores que no fueron. Que no han perdido el que no le ha pasado. Todos ellos que se quedaron viudos, que no fueron correspondidos, que se quedaron sin pareja antes de tenerla, que no fueron ahogados por la vaciedad o la vileza, que vagaron por el mundo inútilmente disminuyendo o creciendo, pero sin que a lo mejor eran correspondidos. Pero nunca se supo que no hubo remedio ni esperanza ni alivio, que ni siquiera tuvieron la partida de función de la ruptura, que a lo mejor engendraron descendientes puramente imaginarios, que a lo mejor somos nosotros. Hay aquí dos casos con Mordorik, las falsas bailarinas árabes. ¿Quién no haya visto una paraíba? Sí, la propia Eshara Sade fue una vez a bailar a Cúcuta y nadie la tomó por árabe. En la cocina del restaurante le dejaron unas sobras, aquí tiene su merced y las comió sin una lágrima para no estropear el maquillado. En todo caso, ojo, antes de que los eruditos corrijan, en realidad Eshara Sade no era árabe, era persa. Las mil y una noche árabes no son árabes, son persas. Esa es una usurpación más cometida contra el pueblo iraní. Vale la pena denunciar. El extraño caso del alérgico a la silicona. No, porque se ríen. Amar a las mujeres tiene riesgos, pero ninguno como los que corre el alérgico a la silicona. Sus intentos de aproximación a una mis desencadenan insoportable urticaria. Prueba con jóvenes aspirantes a actrices de telenovela que le reporteron varios episodios de terapia intensiva. Intentos de descubrir el encanto de la mujer madura le permiten explorar las cabinas de ambulancias variadas. El tan soñado beso robado a Angelina Llorí desemboca en edema de la glotis que requiere traqueodomía. Lo cuidan bellas enfermeras. Por alguna razón, cada vez que una de ellas lo toca, su estado empeora. La alergia a la silicona no es contagiosa. Si no fuera, quedaría el planeta despoblado. Para finalizar, unos cortitos. En realidad yo escribo tan breve porque la vida es muy corta para escribir todas las novelas que uno quisiera y de repente hay textos que engloban todas las novelas posibles como un texto que se llama Todos. Además, es una cuestión propia del flojo. En lugar de escribir La Comedia Humana de Valencia en 20 volúmenes, se puede escribir en 20 líneas. Todos. Allá va cualquiera ignorado por quien sea. Allí rueda aquel maldito por aquella. Ahí van los de siempre atropellados por los mismos. Allá cae el uno confundido con el otro. Acá los inconscientes evaden las conciencias. Allá vagan los más olvidados por los mismos. Aquí se extingue este paseado por esto otro. Acá se arrastran los vendidos detrás de quienes los compraban. Allá van todos asesinados por ninguno. Allá corren todos huyendo de sí mismos. Y como todo tiene que tener un final. Fe de erratos. Los libros tienen fe de erratos, pero ojalá uno pudiera hacerle una a la vida de uno para que le perdonaran las erratos. Uno dice, oye, sí, eso es culpa del autor. Entonces, fe de erratos. Para que vean cómo es la cosa. Donde dice Dios, debe decir fantasma. Donde dice amor, debe decir hormona. Donde dice inspiración, debe decir influencia. Donde dice esto, debe decir aquello. Donde dice más, debe decir menor. Donde dice razón, debe decir locura. Donde dice el imperativo categórico, debe decir el bobo de la yuca. Donde dice verdad, debe decir mentira. Donde dice cuna, debe decir sepulcro. Donde dice recuerdo, debe decir invención. Donde dice eternidad, debe decir instante. Donde dice, debe no decir. Donde dice fin, debe decir comienzo. Apenas hemos abusado 10 minutos del tiempo. Para que puedan salir corriendo a sus casas a leerse ya. Apenas los maravillosos libros que hay en esta feria. Y sobre todo, las entrañas del monstruo de Vladimir Acosta. De venta en las mejores librerías. En los mejores puestos de la feria. Y que puede ser autografiado por el autor aquí presente. Muchas gracias. Gracias.